El chero, el chero, el chero, el chero, el chero, Bermuda, qué no podía, chapista, gol, 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 de boca, a los nueve, chapista, chapista, sin chapista, Guillermo Barros, ¡Geroto! Ahora Boca está arriba 4 a 3 Ahora Boca juega con el Vasco de la Gama Ahora en esta noche Están 1 a 1